Estudiantes de Guanajuato descubrieron que las fresas tratadas de cierta forma ayudan a prevenir enfermedades. Esto es algo que contar. Investigadores del CIMBESTAV Irapuato han desarrollado una tecnología para producir fresas que benefician la salud de las personas. En este laboratorio de desarrollo, un trabajo de tesis en el que se comprobó que al someter la fresa a rayos ultravioleta, estas producen neutros céuticos que ayudan a prevenir algunas enfermedades. Esas sustancias se conocen en general como nutracéuticos y esta es una palabra combinada que significa que un producto es nutritivo por una parte y farmacéuticamente activo por otra. No es una medicina, no es un nutrimento, sin embargo ayuda a mantener la salud. Con esta información comenzaron a desarrollar una cámara de luz y un deshidratador para someter a la fresa a condiciones de estrés y esta produzca sustancias que ayudan al cuerpo humano. Básicamente, por ejemplo, los productos naturales conocidos como antioxidantes, esos permiten que el cuerpo humano funcione mejor y evita tener ciertos tipos de enfermedades, son preventivos sobre todo, por ejemplo ciertos tipos de cáncer, algunos ataques al corazón, enfermedades neurodegenerativas. Esta fresa se comercializará en sobres, como si fuera una botana. La ventaja de este producto es que es completamente natural, no tiene ningún químico, es confiable para la salud y es una excelente botana. Muy pronto, estas fresas deshidratadas estarán disponibles para el consumo. Con información de Luis Negrete Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.